La comunidad de Camboya en principio con la construcción de un moderno bulevar que va a contemplar el remozamiento total de los adoquines, de las aceras, del área de jardinería, sustitución de árboles que ya están dañados, tres media cancha que hay en todos sus entornos, remozamiento total de todo su entorno desde el principio al final y los alrededores. Esto será un barrio modelo al igual que otros barrios que ya están integrados al sistema de modelo y de trabajo que está haciendo la alcaldía. Gracias por ver el video.